China de los ojos negros ¿Por qué me miras así? Chaparrita de mi vida Mañana me voy de aquí ¿Quieres platicar conmigo? ¡Asómate a tu balcón! Para mi alma no hay consuelo ¿Qué haré yo sin este amor? Esto nos va Desde Santa Cruz, California Hasta San Miguel, Chicago Ella secaba el cañuelo Y se limpiaba el sudor Para mi alma no hay consuelo ¿Qué haré yo sin este amor? Ella me dice llorando Pues que de veras te va Si acaso tú te marchas Sabe Dios y volverás Estos son los primos de Oaxaca ¡Ánimo a rezar! Nunca me olvides mi China Que nunca te olvidaré Si el destino nos separa Sabe Dios y volveré China de los ojos negros ¿Por qué me miras así? Chaparrita de mi vida Mañana me voy de aquí ¡Gracias!